¿Cuál va a ser el partido complicado? Yo creo que va a ser un partido complicado, un estadio complicado. Esto no tengo ninguna duda y nosotros lo que tenemos que hacer es estar bien preparados desde el minuto uno hasta el final. Todos los madridistas están orgullosos de toda la plantilla, de Karim, de todos. Y eso es lo que nos importa a nosotros, dar nuestra mejor imagen cada partido y que la gente que viene a ver al Real Madrid esté contenta. Yo tengo a los mejores, siempre lo digo y siempre lo voy a decir porque además es la verdad. Aquí siempre todos los jugadores que han pasado siempre han sido los mejores. Es el club más grande del mundo y nosotros no estamos aquí para ganar un partido, no estamos aquí para pensar en uno o dos partidos. Yo estoy aquí para ganar cosas, estamos aquí para ganar cosas. Gracias por ver el video.